Bueno, última fila individual del día, con presencia argentina. Bueno, última fila individual del día, con presencia argentina. Bueno, última fila individual del día, con presencia argentina. Vamos Vicky, a buscar la barca maratón, que también, bueno, a tirar lo que tenga ahora, son los 100 finales. 1-0-2-75 es parcial. Entiendo que nos tiene que buscar ese parcial, y sobre todo la actitud de Virginia se ha de buscar. Antes de la prueba, vamos a ver cómo viene el resto para el remate. A tal nivel 4 es el que importa, y lo veo muy bien. Esta Virginia viene liderando la prueba, llegando a los 150. Vamos Vicky. Muy bien, Virginia. Primera, claramente, en este momento de la prueba. Y les queda el último jugo apuático, tiene que ser buenísimo. Medio, segundo de ventaja. Vamos Vicky, con otro jugo apuático de Gilson, pero Vicky viene bancando. Faltan 30 metros. Tremenda lucha por la dorada. Ay, va Vicky, va de cordobesa, se despega. Tremenda lucha por la de Virginia. Les decíamos, Argentina, tener gran equipo femenino en los dos. Pero, claro, gran trabajo. Gracias, está arriba el plano. Vamos a ver a Vicky. Para vos, yo sí me he quedado. Es un gran emocionante. Y atrás está, cero, Vicky, la... ¡Vicky, la campeona para la de Vicky! 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 Gracias.